Rafael Divino Espinosa la verdad que se ha robado el corazón de propios y extraños como lo vengo diciendo la divina historia del Divino Espinosa llegó a Guadalajara después fue a La Palma y la verdad que ha causado sensaciones maravillosas en todo sentido un hombre que sin duda se ha convertido en ídolo y logró que el aeropuerto Guadalajara estuviera repleto no solamente de su fanaticada sino también de mariachis y lo que se vivió después allá en La Palma es bestial así es de que gracias a María Robles por supuesto el gran entrenador mi hermano Chiva y por supuesto a Omar Pérez Campos que estuvieron presentes en lo que fueron estos momentos históricos de Rafael Divino Espinosa disfrutemos su llegada al aeropuerto internacional de Guadalajara Jalisco México y como le fue ya en La Palma en La Palma Michoacán Manny pues obviamente estamos esperando aquí el arribo a su tierra del Divino y bueno pues para muchos fue una divina sorpresa porque pues venció al que normalmente está mínimo entre los tres cuatro mejores de la división pluma en los rankings de casi cualquier sitio que uno que uno vea cómo cómo fue cómo fue la estrategia ya más frío tú que además te hiciste famoso por otro trancazo como fue el de Andy Ruiz en su momento como cómo planeaste este batacazo las peleas se ganan en el gimnasio el plan de peleas se hace en el gimnasio y el chamaco siguió las instrucciones al pie de la letra es 4-5 primero round se estaba viendo dominante controlando el centro del ring la distancia al alcance pero bueno como todos bien saben este vino la caída en el quinto round un poco exceso de confianza diríamos el cambio de guardia y este y bueno eso eso le cobró factura no y como bien saben se torció el tobillo y pues tuvo que salir la de sacar la pelea adelante con un limitado no con el pie torcido y pero demostró las agallas demostró el gran corazón que tiene y eso lo sacó delante oye muchas veces se habla de que a veces los récords invictos ya ya no sirven de mucho porque a veces se se cuestiona contra quién no le pasó por ejemplo bueno para que damos nombres pero pues a partir de esta victoria ya no se puede decir que el récord invicto de rafa es nada más porque no ha enfrentado a nadie de altísima calidad de acuerdo no no lo bueno el rafa es un peleador con experiencia no un peleador que tiene lo doble casi lo doble de peleas que tiene robéis y en este caso como profesional este robéis es un peleador de mucho respeto dos veces campeón olímpico el cual considero yo el peleador a vencer en las 126 libras sin menospreciar a ninguno de los otros campeones pero si tú le ves el el palmares que tiene no a quien le ha ganado este 2 veces campeón olímpico la experiencia entonces fuimos contra viento y marea y bueno rafita salió adelante y supo supo resolver el la situación y salir con la mano en alto oye al final de cuentas pues dicen que al campeón a veces si no se le noquea no es fácil quitarle el título cuando se fueron a las tarjetas cuál era tu sensación mi sensación sinceramente sentíamos que había ganado lo que creo que lo que se dio el triunfo para rafa fue la caída en el último round sabíamos que era una pelea pareja porque así lo fue fue una pelea pareja de ida y vuelta y este pero definitivamente te vuelvo a repetir lo que se dio el triunfo para rafa fue la caída la esa caída que sufrió rodéis en el último round y que fue lo que se dio el triunfo en un fin de semana que los titulares si la atención estaba con devin haney que él hizo su parte pues no tiene la culpa de la otra pues los titulares de muchos lados y hasta peticiones de pelea del año se los llevó rafa de acuerdo no de acuerdo y con justa razón no se lo merece sino sin menos como lo acabas de decir tú sin menospreciar a devin haney o ninguno cualquier otro campeón no este ha habido muy buenas peleas este año pero yo en mi opinión siento que rafa se debería de llevar la pelea del año y pues lo obvio quien dicen llegar es difícil pero mantenerse es más difícil que viene porque hay muchos nombres en la división digo el mismo rival al que vencieron ya estaba buscando unificar con otro campeón que viene lo difícil no es ganar sino mantenerse no entonces ya ven a lo más difícil para rapita se va a enfrentar contra los grandes control número uno es posible que pelea con un rey si una vez más pero ya lo que viene va a ser fuerte igual de la misma manera como él se le brindó la oportunidad y él aprovechó esa oportunidad estoy seguro que otras otros peleadores van a llegar de la con él con la misma idea y ese mismo pensamiento con ganas y te presenta una pelea de campeonato mundial que tienes que preparar como nunca lo has hecho en tu vida para poder llegar en óptimas condiciones entonces el compromiso se ha hecho aún más grande para rafa y tiene que llegar aún mejor todavía y la revancha es una posibilidad hay una cláusula que le obligue o es solamente dependiendo de su voluntad así como le dieron la oportunidad que la quiera regresar no te sabría decir sinceramente si hay cláusula o no pero siendo rafael la persona que es el caballero que es él lo dijo después de la pelea a mí me brindaron la oportunidad porque no se lo voy a brindar yo a él no y eso no lo hace cualquiera pero se te demuestra el tipo de el tipo de persona que es que eres que esa tierra espinoza es un hombre con carácter un hombre con integridad y cumple su palabra y cumple lo que dice y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, pues con el campeón y con... Yo pensé que me ocupaba de traductor y dije nada más... ¿Qué quieres contar? Oye, cuando en la conferencia traducían y luego les dije, pues tradúzcame también al... que era puertorriqueño... Bueno, pues campeón, aquí estamos con el Manny. El Manny ya se ha hecho conocido en el mundo por ese offset de Andy Ruiz. Ahora tú le das un segundo gran batacazo. ¿Cómo te deja la sensación de ser campeón mundial? Sí, no, pues... La verdad, como dices, damos el batacazo para el mundo, pero como yo dije, siempre también va a ser una sorpresa para el mundo, pero para mí no. Yo sabía que iba a ganar, yo estaba preparado y me sentía muy confiado para esta pelea. Oye, el tema de la recepción, regresas a tu tierra, Guadalajara, vemos aquí el árbol de Navidad, pues le acabas de dar a tu familia y a ti mismo un gran regalo navideño. Sí, totalmente, pues el mejor regalo, ¿no? El regalo de mi vida. Y este... Y pues nada, bien feliz, bien feliz con este recibimiento, toda mi familia, este, amigos, conocidos. La verdad, pues es un orgullo y pues todavía no me la creo, todavía no me la creo, la verdad. Me queda claro eso. Se ve que eres un buen muchacho y todo, pero de repente justamente la atención, más empezar a dar entrevistas y eso, ¿cómo ayudarte a mantenerte humilde para no desenfocarte? Porque ya sabes que lo difícil sí es llegar, pero todavía más es mantenerse. Sí, claro que sí, no, realmente se lo pedimos, ¿no? Mi esposa y yo se lo pedimos mucho a Dios y yo le pedí que si nos daba la oportunidad de llegar y de correr los campeones mundiales, este, solamente le pedíamos que siempre nos estuviera bien plantados en el piso y, este, que no pasara nada de eso que tú comentas y así va a ser. Platicados con Manny, en un fin de semana que la atención estaba sobre David Hennig, terminaste no solo por dar la sorpresa, sino que muchos piden el premio de la pelea del año. Sí, no, al parecer es lo que la gente está diciendo y pidiendo y pues nada, yo estoy contento, yo salí a hacerlo mi trabajo y un poquito más para ganar. ¿En qué momento te sentiste que la decisión iba a ser para ti? Porque finalmente sabes que cuando te vas a las tarjetas siempre es probable que el campeón tenga un poco de ventaja. ¿En qué momento sentiste me van a declarar campeón? No sé, simplemente vi todo, ¿no? Yo en ese momento estaba satisfecho porque había dejado todo en el ring, no me había quedado con nada, entonces, pues en instantes sí pensé, quizá me la roban, quizá ya no voy a poder lograrlo, pero lo que sea lo que Dios quiera, yo me siento conforme, me siento feliz con lo que hice y este, pero pues total, me dieron el triunfo y pues nada, bien agradecido. ¿Y la revancha que nos dices? ¿Hay cláusula que te obliga a la revancha o depende de tu voluntad? Sabemos que él te dio la oportunidad, tú le darías la oportunidad de la revancha, ¿cómo sería? Sí, como lo dije, pues se la merece, ¿no? Obviamente nos la merecemos los dos porque fue una gran pelea. No sé si de cláusula o no, pues ya será que los promotores empiecen a platicar y con nosotros a prepararnos más para que sigamos reteniendo el título. ¿Cómo te ves? Porque obviamente primero hay que consolidarte como campeón de este organismo, pero estás en una división donde hay nombres mexicanos muy atractivos, Rey Vargas, el Bronco Lara, ¿cómo te ves en el futuro cercano? Sí, claro, yo creo que llegamos al punto donde podríamos repetir las historias, las hazañas de los mexicanos, como Márquez, como Barrera, como el Terrible, ¿no? Y pues todo se puede dar, ¿no? Estamos en el medio y todo se va a dar. ¡Toda la raza allá en Los Ángeles! Estamos esperando la llegada de Rafael el Divino Espinosa aquí en La Palma, Michoacán. ¿Eh? Ahí como la ven. Les muestro. Como la están esperando aquí en La Palma. Es el que va a celebrar ahorita, va a celebrar también el choisio... ¡Gracias! ¡Gracias!